Música En Caracas la estamos rompiendo Toda la gente me está rompiendo En el nombre de Jesús rompiendo Mi nombre se ha vivido Es que nos han pasado como el trato de hoy Y no quiero terminar como la historia de la rata ermita Se la sabe Mucha presión tengo que desahogarme Y no pienso recapacitar Y no quiero terminar como la historia de su cuerpo Y no quiero terminar como la historia de la rata ermita ¿Será que pueden dolerarme? Mi gente Yo intento ser respetuoso Créanme Pero que no puede ser un mentiroso Aunque me considere un tipo peligroso diré Y el mundo me vive y ya lo es maravilloso Soy la resistencia Que no resiste con condiciones patológicas Si no existe A todo lo que me incomoda se le llama fobia Sin argumentos Ok Y digamos que no puedo percibir Pero no quiero ser un nómada Para nada Quiero vivir mis principios libremente Sin miedo que mi integridad sea amenazada Algo de que al niño la mente se le recuerda De Netflix vendiendo sus escenas a la fuerza Algo de la agenda que interpreta y sus poderes De hombres que hablan de competencia y de mujeres Algo de la censura y la violencia y su esquema De que me obliguen a verlos como se perciben Algo del ataque en contra de la familia Y de mi intento de legalizar la verdad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La alegría viene por lo que yo soy, en Cristo Jesús. ¡Cantón, man! ¡Y es que no lo soy! Me parece que en Caracas alguien quiere gritar. ¡Gracias! 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 GCologo ¡Gracias! 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 ¡Vamos a un gprot capito! ¡Vamos a Karen. ¡Concultamos Marte de Váz taughtos revoluciones! ¡Howcia la N Nepestarios! ¡Hasta la Nığımena! Eso es lo que afecta el público. Es el detenero, es el detenero. Los matas, los matas, los matas, los matas. 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 Son venezolanos como un gobre semifinario. Los matas son los matas en el mundo. Y desde Caracas, ¿qué es? Y desde Caracas, ¿qué es? Trabajo del P船. Los matas son la zona del tuño. ¡Gracias!